Tenemos unas alturas, pero aquí vamos. Bienvenido a Rebequén, del canal Cristiano más influyente de Latinoamérica. Le damos un aplauso. El hombre de Dios tiene que dormir con su cabeza, con sus pantalones finos. El día de hoy, señores, el editor venía a grabar y venía a revelar su identidad. Pero, al final él se arrepintió y ya que nosotros tenemos un compromiso con ustedes, aquí le traemos los peores consejos, parte 2. Oye, Eto, ¿es malo tener una ex como amiga? ¿Qué tú le dirías? No, dilo tú, empieza. Yo diría que sí, pero oye, ¿por qué? La amistad es el premio de consolación de aquel que busca amor. Entonces, yo, en particular, no pudiera tener una amistad con alguien que me gustó o con alguien que fue mi novio. O sea, ¿por qué tú debes tener una amistad con...? O sea, no. O sea, no. Yo no te lo recomiendo. Sin problema. ¿Y tú? ¿Qué tú le dirías? Oye, ¿es malo tener una ex como amiga? No es malo. ¿Tú sabes qué es malo? Que tú no sigas metiendo mano con ella. Oye, ahora, ahora. Ey, bro. Que tú no sigas metiendo mano con ella porque es que... Si tú la tienes como amiga, ya, de par de veces que tú le dices unos cuantos besitos que tú le escribas. Mi amor, todavía tú me gustas. Oye, eso es lo mejor. Oye. ¿Qué? ¿Le quito el tío? Eso no. ¿Crees que está bien rendirse en el amor cuando te hacen creer que es... Imposible llegar a algo con él o con ella? No, ¿estás adelante ahora? Yo como que no entendí. ¿Crees que está bien rendirse en el amor cuando te hacen creer que es imposible? Óyeme. Si tú crees que es imposible... Métete con un amigo de esa persona que te está rechazando. Tenlo por seguro que de ahí para allá, esa relación va a ser alcanzable para ti. Ese es mi consejo. Bueno, mi consejo es el siguiente. O sea, muchas veces en nuestra vida nos pasan inconvenientes, o sea, desilusiones, nos rompen el corazón. Pero eso no es motivo para que nosotros dejemos de creer en el amor. Simplemente, mi consejo es que tú primero te enfoques en saber lo que tú quieres. Y luego que tú sepas lo que tú quieres, en una relación tú elijas a una persona y después ya hay tranquilo. Esta me gusta, esta me gusta. ¿Cuál? ¿A las mujeres no les deben gustar las serpientes? Partiendo de que en Génesis Dios puso enemistad. ¿Qué tú le digas? Sin coro. Pero en realidad, es verdad. Porque las suegras son una serpiente. Todas. Entonces, cuando ven a ver, los escritos se referían a eso. A que la serpiente, tú tienes que crear una enemistad con ella porque, oye, las suegras son el pinario. Mira, yo te iba a contradecir, pero como tú dijiste lo de las suegras, todo lo que tú dijiste está bien. Oye, me gusta un chico. Es muy bueno, pero no sé si es un problema que él no lleve Biblia a la iglesia. Bueno, mira, para mí, en este tiempo, o sea, es muy raro ahora tú ver un cristiano que use Biblia. Eso no es correcto, o sea, eso está mal, pero en este tiempo es correcto o es algo normal. Pero mi consejo es el siguiente. Oye, no te enfoques en que esa persona no lleva Biblia, sino enfócate en que esa persona viva conforme a lo que dicen las escrituras. Vale, vale. Oye, con lo que tú te tienes que preocupar, no es si él lleva Biblia o no lleva Biblia. De lo que tú te tienes que preocupar es si esa persona a ti no te lleva dinero. Porque mira, que te deposite. Él puede dejar la Biblia y si él te deposita, oye, ya tú estás tranquila, tranquila. No te preocupes, ese es mi consejo. Soy católico, pero me gusta más la música protestante. Yo te entiendo. Eso no es nada. Yo soy cristiano y me gusta la de Camino. Loco, pero Camino no te llevas. Ah, no, no importa, no importa. Venga, acá es el tuyo o el mío. Dame banda. Vamos aquí. Tengo una amiga, ella es cristiana, y dice que no es nada tener una pareja no cristiana. Yo creo que ahí debió decir, tengo una amiga que dice ser cristiana. O sea, realmente no. A pesar de que uno conoce personas que pudieran ser un buen partido, pudieran ser una buena opción. Si esa persona, o sea, no es cristiana, yo nos recomiendo que tú intentes tener algo con esa persona. Primero, cuando tú te vas a Segunda de Corintios 6.14, te dice que no nos podemos unir con yugo desigual. ¿Por qué? Porque mientras tú estás pensando en que tú tienes que buscarle a Dios, mientras tú estás pensando que tú tienes que ser a... O sea, la otra persona no tiene ese pensamiento que tú tienes. Entonces, por eso, no le hagas caso a tu amiga. Y cuando tú la veas, yo quiero que tú la mires a los ojos y le digas, el diablo te va a ir. Oye, ahora ya esto. ¿Por si le hagas algo tú? Óyeme. Oye, a esa amiga dile que ella va bien. Que lo mejor que ella puede hacer es eso. Porque como estamos en pandemia, y dice Giancarlo en un video anterior, dice... Que tú el mundazo se quiere casar y tiene que tener relaciones porque quiere hacer cuchis plancheo temprano. Y si tú estás haciendo cuchis plancheo antes de tú casarte, ¿tú estás bien? Tranquilo, que es a eso que te va a llevar una relación. Señores, por favor, si ustedes llegaron hasta este punto, esperen el final del video. Por favor. ¿Por qué? ¿Yo dije algo más? No, no, no. Por favor, esperen el final del video. ¿Tú me estás ofendiendo? ¿Por qué tú crees que yo estoy dando un consejo malo? No, 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 imposible. Ah, bien. Dice. Sí, hermano. No lo digas, lo he visto, güey. Espérate, espérate. Es un viaje. Me es casi imposible orar en intimidad con el padre. ¿Me podrían dar algunos tips? Mira, ¿tú te da? Sí. ¿Te es imposible orar en intimidad? ¿Hablo en público? Normal. ¿Tú te imaginas tú orando, enamorando a una sierva? Señor, me gusta ella. ¿Tú estás orando en voz alta para que ella te escuche? Ora dos veces porque está orando con el padre y está haciendo la diligencia temprana. Bueno, mira, mi consejo es el siguiente, o sea, si a ti te cuesta orar, te cuesta tener una intimidad con Dios, lamentablemente, para tú volver a ser eso, solamente hay un camino y hay una opción, que es tú volver a ser. Es como cuando tú estás aprendiendo a escribir, que tú dejas mucho de escribir, para tú volver a escribir como tú escribías antes, tú obligatoriamente necesitas volver a escribir. Entonces, mi consejo es que trates de orar, trata de ayunar, trata de leer la Biblia, aún más con la frecuencia que tú le estás haciendo hoy en día. ¿A qué edad se debe tener novia profeta? Ah, nosotros, profeta. Sí, porque yo soy un profeta. Hay que usar coma. Y desato. Sí, porque uno no entiende nada. Ni coma, ni signos de cosas de interrogación. A ti, carnú, que tú estás viendo esto. Desde los 18, desde que esa persona es mayor de edad, porque no te digo antes de los 18, porque quizás puedes caer preso, porque ya eso es abuso de menor. Pero de que cumple 18, eso es bien. Y si dura poco tiempo, la relación es mucho mejor, porque así tú aprendes más de diferentes personas. Y cuando llega la perfecta, quizás tú vuelvas y termines, que eso tampoco es nada. Oye, la edad perfecta para mí, para tener un noviazo, es cuando tú eres independiente, financieramente, y tú estás estable emocionalmente. O sea, que yo no puedo tener una relación si yo no tengo ni uno. No, porque, o sea, si tú tienes... Pero, espérate. ¿Pero que yo puedo tener una relación de pobre? Sí, pero el problema es que no tienes flow. O sea, ¿para qué tú vas a tener novia si tú no tienes cuarto? Para dar besito. Es que tú no puedes salir, tú no puedes regalar. ¿Te imaginas? O sea, es que no se vive. Que no se regale, que no se regale. Besito y de todo. Pero, en conclusión, hay expertos que dicen que la mejor edad para tener una relación es 25 años. Pero eso está muy lejos. A ti también. No, no. Dale tú. Mi consejo. Si tú tienes una relación y esa es, viene. Tranquilo. O ese es. Chilea, como dice Manuel. Chilea o Pedro. Pero, en realidad, mi consejo sería ese. Mete mano con ese es que volvió y sigue metiendo mano. Mano, en República Dominicana, viene siendo tener una relación por detrás. Sin ningún compromiso. Escondida. Sigue así que eso, oye, eso es excelente. Cuando tú tienes una relación escondida, tú no tienes ni que estar bromando mucho. Eso es difícil. No, no, tú consejo. Ok. Cada vez que estoy, ¿en qué? Cada vez que estoy... A punto de superar a mí es, él regresa y me derrumba. Bueno, mira. Mujer o hombre, nosotros, a la hora de tener una relación nueva, tenemos que aprender a cerrar puertas. Si nosotros aún no cerramos la puerta anterior, no estamos en condición de tener una relación nueva. Mi consejo es, cuando ese, o sea, el pana te habla porque él tiene acceso a hablar, dígase, bloquea ese tipo, borra el número, bloquea ese tipo. Veo gente muerta, ¿qué hago? No, no, no. Vuela esa vaina. Vuela eso, vuela eso, vuela eso. Pero, ¿te ha asustado? No, 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 no. Oye, va acá, lo que te voy a decir. Se apagó de nuevo. Es verdad. Vuela, loco, vuela esa pregunta, loco. No relajes. Se apagó de nuevo. Bueno, pero chequea eso. Como estamos en un toque de queda aquí en República Dominicana, y estamos en pandemia y todo eso mundialmente, invítalo a tu casa para que hagan un party dentro de la casa. ¿Tú te imaginas un party de muertos? Ay, Dios, ese fue el yo ahí. Y tú dices, fulano. ¿Y qué es lo que? ¿Cómo tú estás? Y el muerto te diga, ¿te dices qué? Tranquilo. Tranquilo. Pero descuida, que la otra semana te toca venir para acá. Ay, Dios mío, mira. Bueno, él te no va a decir nada, yo estoy claro. Yo no voy a decir nada, yo no voy a decir nada. Confieso que me gustaría participar en Red Bull, Batalla de los Gallos, el año que viene. Soy cristiano. Yo no sé. Ustedes, la gente, en los comentarios, conténtenle a esa persona, porque nosotros no tenemos ningún... Realmente, yo no veo, o sea, yo no lo veo mal. Yo no voy a decir nada. Porque al final eso es una, o sea, yo desconozco cómo es esa competencia. Yo, o sea, lo único que yo sé es que soy una tiradera. Una tiradera, que se van a decir par de cositas. Es que no, porque... Y eso, que te voy a dar un consejo malo y no te voy a dar un consejo en eso. Mira, para mí es como, yo lo veo como si fuera una competencia de, qué sé yo, una habilidad. O sea, eso es algo normal. Está bien, porque espere que... Pero eso es lo que yo... Espere que llegue algo en lo cristiano. No, yo... No, no, ese no es mi consejo. Pero mi consejo es que no va a decir nada. Estoy neutro ahí. Me gusta un joven que está en el grupo VIP y también ha hecho video con ustedes. Para ti, él tiene nombre. Siguiente pregunta. No, mentira, mentira. Yo no sé, yo no estoy en el grupo VIP. Para poner... Espérate. Porque si yo estuviera en el grupo VIP... Espérate, espérate. ¿Sabes qué yo hago? Yo una vez analizo y digo, eso es fulano. Y miento no, hombre. Pero yo no estoy... Para poner la gente en contexto. El grupo VIP es un grupo que nosotros creamos con jóvenes solteros. Entonces... Si él te gustó, mi consejo es que tú se lo digas. Y si él no te responde... Nuestro consejo de hoy es que nunca te lleves por el consejo malo. Sino por el consejo de que te va a llevar a seguir las cosas como el Señor te manda. Sobre todo, antes de usted tomar una decisión en su vida, plantésela a Dios. Dígale, Dios, ¿esto es lo que tú quieres para mí? Esto está dentro de tu propósito. Porque muchas veces nosotros vemos oro, donde Dios ve estiércol. Y muchas veces nosotros vemos un tollo, un disparate, donde Dios está viendo un diamante. Entonces, antes de usted escuchar una voz humana que le dé un consejo, por más bueno que sea, pregúntele a Dios qué es lo que adquiere para tu vida. Y mi gente, de verdad... Suscríbanse. Suscríbete, da like, comenta, comparte, síguenos. Gorita nueva, flow nuevo. Lástima que no va a ser para todo el mundo. Si usted quiere su gorra, escriba al DM ahora mismo. ¡Ahora mismo! ¿Y de dónde tú vas a quedar esa gorra? Porque ya la gorra, ya la despachamos. Si aparece un coro, uno hace un esfuerzo. Vamos a ver, vamos a ver si es verdad. Señores, fue un placer. Vamos allá. Selenio.